Así que aquí está Alexis de la familia Testa. Muy buenas noches y como lo hago en el circo voy a presentarles. Alexis, equilibrista. Él es mi nieto, el talento de mi familia. Aquí está él. Aplausos. Fuertes aplausos. Vamos, vamos, que se siente el aplauso del público. Alejandra Prayones, Carlitos y Carlos mirando atentamente el trío dinámico. Tiene todos sus ojos puestos al equilibrio de este chico. Integrante de una familia dedicada al circo. Se le presentó con la abuela inclusive. Qué emoción, lo mejor de la familia. No se olviden de acompañar con las palmas. Vamos, que esto es circo, señores. Arriba esas palmas. Vamos. Vamos acompañando el ritmo. Vamos dándoles ganas al artista. El mundo del circo se abre en plena pantalla de Telefuturo en el domingo. En el horario estelar desde las 20 siempre hay sorpresas para los ojos. Emociones para el corazón. Diversión para la familia. Destacamos a la abuela que tiene toda la onda, amigo. Toda la onda tiene la abuela Tesla. Esto me gusta, ¿eh? Esto es lo que se llama show de familia. Nieto y abuela. Se viene el rola-rola, ¿eh? Recuerdos en Villalegre. El rola-rola. Vamos a ver cómo lo maneja este chico, ¿eh? Empieza con uno primero, ¿no? Y después vamos sumando, pido. Es el mismo esfuerzo que hace Junior para llegar a fin de mes. Igualito, gráficamente. Y muchos. La mayoría, Carlitos, Carlos, todos. Muy bien, aplausos, vamos. Valente a los artistas. Háganle emocionar con los aplausos. El mejor pago para un artista son los aplausos. Tenemos una rola y se vienen dos más. El tercer programa de lo mejor de la familia. No terminan de emocionarse domingo a domingo. Papá, mamá, los nietos, la familia, los sobrinos, los tíos. Bueno, ahí nomás. Aplausos, chicos, vamos. Eso es. No se les va a cobrar por aplaudir. Vamos. No están los ganos. Pongan nomás. No me digas que te vas a poner al aire o te vas a asumir ahí. Vamos a ver. Corazones preparados. La playona no quiere mirar. Orte ya va a probar después también. ¡Bien, eh! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Aplausos! La que está aplaudiendo en sus casas también. La abuela manejando todo, eh. Últimamente las mujeres dominan el mundo, papá. ¿Te diste cuenta eso? A mí siempre me dominaron las mujeres, empezando por tu mamá. Eso. ¿Será? Van a sumar más. Emoción, alegría. Atención, vamos a preparar esa salva de aplausos al público del estudio. El primer versus. Familia Martírez. Ya pasó, ahora estamos en la familia Testa. No, está muy lejos el bloque. ¡Aplausos! ¡Qué equilibrio! ¡Muy bien! ¡Qué dominio! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilloso! Va a estar bastante reñido la decisión de la producción para saber quién gana este primer verso. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Qué emoción para la abuela, un nieto con tamaño don de manejar a la perfección cada detalle para que el espectáculo reciba los aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, voy primero a la abuela. ¡Qué emocionada, eh! Así es, muy emocionada. Bueno, y nos vemos en el próximo video.